Bueno, buenos días. Bueno, para el desarrollo de esta presentación utilizamos en esta introducción dos partes específicas que vamos a abordar durante el desarrollo. Primero, las expectativas de aprendizaje desde el nivel superior, desde el marco PISA 2012, las capacidades, el grupo las tomamos todas, algunas con más profundidad y los procesos matemáticos que los tres se ven a grandes rasgos, pero también uno tiene mayor profundidad. El nivel medio de los objetivos de aprendizaje desde todo lo que es el currículo, el contexto social, económico y académico y también desde el análisis de contenido. Y el nivel bajo, pues relacionamos o enlistamos todas las capacidades. Como segundo punto, utilizamos las expectativas de tipo afectivo. Bueno, para iniciar con el nivel superior del tema representación decimal de los números racionales, utilizamos los tres procesos, pero lo asociamos a uno que es, digamos, el que más afinidad tiene con nuestro proyecto. Bueno, en este caso lo asociamos a la representación y a cada proceso le asociamos aspectos característicos que se pueden utilizar en el de formular. Cuando el estudiante crea una representación racional, ya sea fraccionaria, decimal, porcentaje, pues se considera de un sistema verbal simbólico y los múltiples significados del contexto. Desde emplear, que es a donde más, pues digamos, nosotros apuntamos este proceso. Cuando se establecen diferentes representaciones sintácticas desde este sistema de representación numérico, se usa para utilizar un número decimal exacto, una fracción decimal, un decimal periódico puro o periódico mixto. Y su fracción genera tres, además de la representación de porcentajes. Y en interpretar y evaluar, cuando el estudiante compara dos o más representaciones según el significado del contexto. En el nivel medio, vamos a profundizar primero en el contexto social, donde vamos a aplicar esta guía, va a ser en el Centro Educativo Cajazán Lagos. Este está ubicado en Florida Blanca, Santander, y pues maneja un calendario A. Se implementa una unidad didáctica entre los grados séptimos. Bueno, en este año, pues tienen unas características de tres séptimos, los cuales están divididos por una cantidad entre 30 a 33 estudiantes. Las edades oscilan entre 10 años en 1.05, de 11 años 35.08%, el 55.8% tiene 12 años, el 6.3% tiene 3 años, y el 1.05% tiene 14 años. Bueno, luego nos vamos para, en el nivel medio, el objetivo de aprendizaje, lo asociamos utilizando el contexto económico. En este caso, pues podemos observar que los estudiantes del grado séptimo se clasifican dentro de los estratos 1 y 5, pero su mayor población se encuentra entre el estrato 2 y 3, con un mayor porcentaje. Bueno, esos grupos tienen acceso a pupitres, pues a elementos como televisores, tableros, y acceso a computadores, pues para el desarrollo de las clases. En el nivel medio, ya en la parte académica, podemos observar que en este grado séptimo se aplican tres unidades formativas, cada una de 85 minutos durante una semana, y una unidad formativa para la asignatura de geometría. Este uso, acá se usa el uso del modelo pedagógico autónomo. Bueno, durante, en el colegio, durante el año, aplican ocho pruebas donde, pues permite orientar el nivel académico de los estudiantes que tienen, de acuerdo a una prueba Saber Oriente, que se hizo en el 2023. Aquí, en los resultados, se arrojaron que el 55.09 de los estudiantes tiene un desempeño alto en la competencia de comunicación, modelación y representación. El 36.87% de los estudiantes tienen un desempeño básico en la competencia del planteamiento y resolución de problemas, y el 45% de los estudiantes tienen desempeño alto en la competencia de razonamiento y argumentación. Bueno, para el desarrollo de los objetivos, tuvimos acá la ubicación curricular dentro de los estándares básicos de competencia, utilizamos los cinco pensamientos que asocian al tema de representación decimal de números racionales, y un derecho básico, el cual, pues, también apunta a nuestro, a la justificación de la creación de objetivos. Bueno, en el nivel medio de estos objetivos de aprendizaje, también tuvimos en cuenta los análisis, el análisis de contenido. Acá tuvimos la suestructura, razón y proporción desde el contexto fenomenológico de operador, la unidad de medida desde media y la relación de orden desde el orden, los cuales, pues, fueron resultado de las actividades anteriores. Ya para el planteamiento de los objetivos, tuvimos en cuenta estos tres aspectos, la ubicación curricular, el análisis de contenido y los contextos. Para el objetivo uno, formulamos utilizar diferentes relaciones, operaciones, representaciones con los números racionales. Acá utilizamos las fracciones, razones, decimales y porcentajes para resolver problemas en contextos de aumento, reducción o transformación de una cantidad. Para el objeto dos, planteamos comparar el valor posicional de la representación decimal de los números racionales para resolver problemas en contextos de orden, desigualdad e igualdad. Y para el objetivo número tres, planteamos expresar con números racionales al medir una determinada magnitud, empleando aproximaciones por redondeo o trucamiento según las unidades subunidades. Bueno, la primera tarea prototípica, de acuerdo al objetivo uno, lo planteamos desde esta representación. Se presentan unos datos de cantidad de estudiantes matriculados durante unos años. De acuerdo al nivel de escolaridad, se registraban en esta tabla. Primero, pues, hay que hacer, utilizar la capacidad de comunicación, pues, para entender y codificar esta primera parte, qué información nos están presentando y ya nos presentan una pregunta que nos menciona un tipo de dificultad y es que se requiere el aumento mínimo del 26% en la cantidad de estudiantes matriculados con respecto al año 2013. Entonces, acá vamos a aplicar estas capacidades de comunicación, razonamiento, representación y utilización de operaciones también para resolución de problemas. Tenemos, esta actividad se presenta con cuatro opciones de selección múltiple, los cuales, pues, digamos, al estudiante le va a permitir realizar una interpretación del planteamiento de esta primera tarea prototípica. Vamos a utilizar, acá nos hablaban de los aumentos, reducciones. La idea es que le identifique que, de acuerdo a la capacidad, qué debe hacer para poder lograr la respuesta correcta. Luego, como segunda, también proponemos una tarea, en este caso, en la clasificación de estudiantes, de acuerdo a ese grado preescolar, aquí se presenta una representación gráfica para la solución y hay una pregunta que debe elegir, por qué es incorrecta, por no, o por qué no, teniendo en cuenta esta representación. Bueno, en el nivel inferior presentamos las capacidades, aquí vamos a nombrar un listado para esta representación de números decimales. Tuvimos en cuenta, digamos, diferentes aspectos. El primero, colocamos identificar la parte entera y la parte decimal de un número decimal. Segundo, interpretar el valor posicional de un número decimal. Tres, interpretar los números decimales exactos. Cuarto, identificar los números decimales periódicos puros. Quinto, identificar los números decimales periódicos mixtos. Sexto, realizar la conversión entre la representación decimal exacta y fraccionaria de los números racionales. Y séptimo, realizar una conversión entre la representación decimal periódico puro y fraccionario de los números racionales, teniendo en cuenta los objetivos planteados. Como octavo, podemos ver muchos más listados de capacidad, realizar conversiones, estimar aproximaciones, ubicar los números decimales en una recta numérica, calcular el cociente de un número racional, representación decimal. Bueno, ahí ampliamos la información, establecer relaciones de equivalencia de los números decimales para determinar la relación de orden. Para los conocimientos previos, el grupo tuvo en cuenta este listado de conocimientos. El primero, resolver operaciones aritméticas con números naturales. Segundo, aplicar criterios de disabilidad, descomponer factores primos, hallar el mínimo común múltiplo, interpretar los significados de la fracción y hallar fracciones. Bueno, en total identificamos 12 conocimientos previos. Y en las expectativas... Gracias.